¿Qué le dijo Santo Biasatia a Dominic cuando se enteró de que conducirá Telenoche? El 2023 arrancó muy movido en el 13, con cambios de todo tipo, en Roque, Renuncias y Bajo Rating. La revolución incluso estalló en Telenoche, que en cuestión de días se quedó sin su dupla de conductores con la salida de Diego Leuco y Luciana Geuna. Que acaba de anunciar que para ella también se cerró un ciclo. Desde el canal de Constitución pegaron el volantazo y eligieron nuevas caras para el noticiero. Que de ahora en más quedará a cargo de Dominic Metzger y Nelson Castro. Emocionada por el nuevo desafío. Metzger reveló que se comunicó con un histórico, Santo Biasati. En diálogo con Por si las moscas, por la 1110 radio de la ciudad, Metzger contó que en las últimas horas habló con Santo. El ex conductor de Telenoche, quien estuvo al frente del noticiero durante años junto a María Laura Santillán. Hoy me llamó Santo Biasati, a quien amo profundamente. Me dijo que estaba feliz. Él es una persona que le cuesta transmitir sus emociones, pero lo transmitió tan amorosamente. Contó la periodista, contenta con la actitud de su colega. Me dijo que le daba mucha felicidad y que ha sido una preciosa decisión que han tenido desde el canal. Y que nos auguraba lo mejor. Y que se sentía muy orgulloso de mí. Eso me dio mucho orgullo a mí, señaló Dominic. ¿Cuáles son los pasos para conquistar a la audiencia y reposicionarse ante la competencia? Lo primero es volver a conectarnos con el público. La empatía y la naturalidad es lo que yo trato de ser y se refleja natural. Si me emociono. Me emociono. Si me río, me río. Si no sé, no sé, dijo. No tengo un lugar solemne, jamás lo tuve y no lo voy a empezar a tener ahora que llegué a Telenoche. Indicó, y se mostró feliz y orgullosa de la tarea que le espera. Estoy preparada para trabajar mucho y volver a encontrarnos con el público que Telenoche ha sabido tener. Y volver a darle todo ese prestigio, expresó.